¡Corre amigos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Ahí como corren? ¡Qué chulo! ¡Yahoo! Muy bienvenido, soy L.S. Caramelo y estamos en Reimsic. Como veis estamos en los test server. Estamos en los servidores de pruebas de PC en los cuales se pueden probar todos los cambios que van a ver en la temporada número 2 del año 8 llamada Dread Factor, ¿vale? Donde tendremos a este emperador llamado Fenrir. Pero bueno, estos son los servidores como tal. Vamos a probar gente la galería de tiros, ¿vale? Porque está bastante guay. Han hecho... No sé, han puesto cositas bastante chulas así que vamos a ver cuál es el tercer canal o el tercer... Sí, el tercer riel o campo de hilo que han puesto, ¿vale? Vamos a probarlo como tal. Vamos a ir con Fenrir, vamos a ir con este... Vale, simplemente Lo estoy probando justamente ahora y está muy bien. La verdad está bastante guay. Está... Está chulo, está chulo. Bastante mejor de los pelados, ¿vale? Este es el normal, ¿vale? Que como ya sabéis si no recuerdo mal aquí no me han puesto una pared pues... Ah, no es aquí, vale. Es aquí. Aquí sí, vale. Vamos a acercar un poquito más. Cambios, ¿vale? Por ejemplo, aquí han puesto esto para que se vea cuánto... Bueno, una pared blanda, ¿vale? Para que vosotros sabáis cuánto tarda en atravesarlo etc, etc. ¿Vale? Se reinicia, como es Me he quitado 15 de vida y si le quito esto le doy 32. Prácticamente le reduce un 50%. ¿Vale? Fíjate, este es el nuevo campo de tiro que tenemos actualmente, ¿vale? Que tendremos mejor dicho el día 30, que es cuando sea la nueva temporada... La temporada, perdón, la zona 3. Vamos a echar primero un vistazo por aquí, ¿vale? Para ver si se ve algo chulo como tal. Esto no lo he visto todavía, ¿vale? Muchos casquillos, los dummies Esto está muy bien. Vale, aquí tenemos un ascensor. ¿Esto es un ascensor? Ah, ¿esto es un ascensor? ¿O no es un ascensor? Pues sí, sí, es un ascensor Vale, vamos directamente a esto que es lo chulo. Vale, aquí tenemos el tema de una pantalla con el registro ¿Vale? Esto es lo que viene siendo el campo de tiro y en plan... ¡Carmelo! Pero si no hay nada Ya, ya, ya sé que no hay nada, ¿vale, gente? No preocuparse Es que esto se soluciona aquí, ¿vale? Le damos aquí a opciones y dice Duración de la ronda. Podemos poner desde 15 segundos, 30, 60 o 120, que es pues dos minutos. Más o menos, solo 60 segundos Tipo de objetivos. Maniquí, esfera grande esfera pequeña. Vamos a ir probando un poquito todo ¿Vale? Salud del objetivo 100 110 o 125. Es decir, blindaje 1, 2 o 3. De hecho, por aquí a la derecha estamos viendo un pequeño resumen de todo, ¿vale? Está bastante guay. Solo disparos la cabeza Sí o no. Objetivos máximos. En este caso puesto que cuánto... Lo pone por aquí ¿Cuántos objetivos quiere que haya a la vez? Y en este caso puesto 4. Velocidad del objetivo Estático. Caminata Carrera, Spring al azar Esto lo podemos poner, pues como queramos Vamos a ponerlo primero estático, luego caminata Vamos a ir probando un poquito. ¿Vale? De hecho, mira, si vamos a probarlo un poco todo, vamos a ponerlo en 30 segundos Así vamos viendo todo. Distancia del objetivo Cerca, mediana, lejos al azar Vamos a poner primero este. Cargador de munición infinita Sí. ¿Por qué? Porque literalmente si ponemos esas opciones, vamos a poder disparar sin que haya absolutamente ningún... Bueno, sin que tengamos que recargar, ¿vale? Ahí lo tenemos. A empezar ahora los objetivos Bueno, voy a disparar primero así Como veis, no tengo como tal un cargador, por lo que puedo empezar a disparar todo lo que quiera. ¿Vale? Esto está muy bien, pero obviamente eso está bien para controlar el recorrido y tal, ¿vale? Si quiero mejorar por el tema puntería, bueno, si veis mi mano, he tenido que bajarla, quitarla porque tenía ya el borde de la mesa Vale, como veis, esto tiene la vida normal, ¿vale? Como veis, son objetivos normales al menos el blindaje 1, ¿vale? 7 segundos Me he estado centrado más en eso Bueno, como veis, yo puedo estar más así como tal, ¿vale? A ver si se acaba ya este Vale, fin de la ronda Y ahora, después de esta ronda tenemos aquí el objetivo, ¿vale? Asesinatos totales Perdón, el objetivo Tenemos aquí el listado Asesinatos totales Disparos a la cabeza Ciertos Cuántos disparos he hecho Y cuántos he acertado Asesinatos por minuto Rateo de disparos a la cabeza Precisión Vamos a darle a opciones Vamos a darle a Eh... Si pasa cabeza no Está tico Vale, este Vamos a poner que estén en caminata Que estén andando, ¿vale? Vamos a darle así Vale Está guay, ¿eh? El tema de que no tengas por qué recargar Para controlar el tema recoil Lo he hecho bastante bien Para que tú literalmente puedas Pues eso Estar practicando, ¿vale? Esto sí que es un buen modo De práctica Y de entrenamiento Y de mejora, ¿vale? Aquí sí que tú vas a poder Como tal Mejorar y aprender a Literalmente todo En sí No vea como Se ve la mano Muy bien si se ve la mano Acabo aquí, imagínate Se nota así Cuánto, llevo Ahí lo tenemos Llevo unos días Sin tocar como tal Igualmente, gente Llevo unos días Sin tocar R6 como tal Pero Inclusión de la cuenta de diamantes De verdad Sí, cuando tengo un ratito En libertad Me echo dos, tres, cuatro partidas Y me pongas A subir la cuenta de diamantes ¿Vale? No estoy teniendo muchos vídeos Porque suele ser de noche Y suele ser Cuando nos apetece grabar la verdad Vale, les voy a poner En carrera Carrera o sprint Carrera El objetivo Se mueve a la velocidad De carrera de los agentes En la velocidad de sprint Ah, bueno, claro Vamos a probar Y vamos a parar Carrera junto a Distancia media Vamos a probarlo Vale, luego vas a ver Más objetivos Ahí está Porque hay más Obviamente Vale, a ver ¡Hostia! ¡Eh! Pues va rapidito, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Pimpa, pimpa, 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 pimpa! ¿Sabes lo peor que dispara? Apuntándolo Le he pegado a otro, tú La verdad es que a esta A esta distancia Se me hace un poco Cazaña Tiene que apuntar la cabeza La verdad Ahí debería aguantar Se me hace además Mucho más divertido Ya que podemos hacer esto De ponernos a disparar Con esta MP7 Pues está guapo Eso sí Mirad como tengo ya La mano Tengo que estar cambiando Todo lo que pasa Por tener sensibilidad Tan alta ¿Vale? Vale, fin de la partida ¿Cuánto ha sido aquí? Bueno, vemos aquí todos los datos Tal y cual Venga Vamos a ir ahora Con un enemigo Bueno, Spring Y distancia lejana Bueno, distancia lejana Nos vamos a poner cerca Y luego ponemos la lejana ¿Vale? O ponemos la lejana A ver, venganos Venga, va ¡Corre, amigos! ¡Corre, corre! ¿Ahí como corre? ¡Qué chulo! ¡Bien! Va a ser, claro A esta distancia Con este arma Claro ¿Cuántos metros son estos? ¿20 metros? Lo está bastante bien Pero vamos No para A ver Para una holográfica A ver Si quieres mejorar como tal Está perfecto Así va con todo También incluso Te lo digo Es que me salgo De mi zona de confort Me es totalmente Muy complicado El tener que hacer esto ¿Por qué? Solo me tenéis que ver la mano Estoy de la mano Llego enseguida al límite Vale, vamos a hacer ya el último Bueno, el último Y luego seguiremos Con todos los objetivos Porque en este caso Estamos viendo solamente Los de Los de los maniquíes Vamos a poner al azar Y al azar Que haya objetivos Que se muevan Como les dé la gana Y distancia Más del mismo ¿Vale? Vale, eso sí Me gustaría incluso cambiar el arma ¿No? A ver si A ver qué tal Yo ponerme para esta ocasión Eh... Hmm... Una 1.5 ¿Qué tenemos en defensa Con 1.5? Venga, vamos con este 1.5 1.5 Me hubiera molado, gente Una 2.0 Bueno, sí, sí Tenemos de hecho Arruz con 2.0 De momento Vale, tenemos 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 Vamos a quitarle esto Total, no vamos a tener Que apuntar nada Así que perfecto Ahora sí, ¿ves? Le damos aquí Vamos a ver que está todo al azar Perfecto ¡Eh, tú! Si, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Que este viene A ver que está Claro, es que tú aquí También te puedes empezar A disparar como te dé la gana Tío Véjate cómo se ha agachado Uf, claro Tengo que disparar Constantemente Eh, gente De lo mejor que han puesto Mucho tiempo La verdad Hay alguno que parece Que tanquea mucho Pero es porque Literalmente no le doy Vamos a quitar el suelo Ya va a quitar el suelo Y ya va a quitar El pobre Uf, madre mía Vale, vamos a hacer Ahora otras cositas Vamos a ir directamente A tipo de objetivo Esfera Vale, esfera grande Vamos a poner objetivo Esto creo que vamos a ponerlo Bueno, esto da igual Vamos a poner al azar Esto sí Distancia cerca Vale Vamos a poner esfera grande Vamos a poner primero una esfera grande Coño Madre mía Tú no lo sois malo Tú Eh, se me ha quitado Cargador Ahí te va a decir Digo Porque tengo ocho balas solamente A ver Este, este Gente Este sí que me mola mucho Este me mola bastante Madre mía Me volteo con la mano Tú Este la verdad es que Me va a ayudar Y mucho ¿Vale? Sobre todo Lo he dicho Este podría ser Para vetar un guantas Pero bastante Bastante corto O sea Tener en cuenta Que es una cabeza enorme Vale Vamos a poner opciones Vamos a poner esfera pequeña Este yo creo que ya sería Si oscila El perfecto Vale Este ya sería como La simulación perfecta De cabeza A ver Vamos a verlo Mamma mía Tú como se mueve ese Madre mía Cómo se mueve eso Tú Suerte Que era para darle ese Mamma mía Es una locura Me pone nervioso Abortemos 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 No, no Es que locura Me fue la cabeza Vamos a poner Caminata No, caminata está bien O incluso carrera Es que el otro está muy Uff Vamos a poner este Y cerca Y este sí Este sí quiere Este que le dé la gana Yo creo que para mí Este va a ser el mejor Para practicar Este sí Es que el otro es demasiado Me molesta Evitamente me molesta Dale, dale Perro Que se viene Si es que no puedo Ya con la puta Mierda La sensibilidad Cojones Uff Bueno Y en fin Yo creo que ya sería Esto todo como tal Tenemos ya el tema De duración de la ronda Como ya he comentado antes Pero en principio sería eso Vale Incluso El mejor Para practicar A ver Para practicar Sería obviamente El de los maniquís Porque es más que normal Que lo mejor Que vamos a poder tener Es justamente esto De velocidad de los objetivos Vamos a poner al azar Y esto sí Y yo creo que así Sigue perfecto La verdad Sería un objetivo 100 Sí Literalmente Así Ponerlo tal cual Así Este yo creo que sería El modo perfecto Como tal Para practicar Evidentemente Quitarle Gente Quitarle sí o sí Perdón Quitarle sí o sí El tema de la recarga O sea Ponerle Que haya que ha recargado Pues si no es demasiado cheto Y al cabo de un rato Pues vas a sentirte Mucho mejor Con Pues a nivel de reflejos Te digo Me he levantado Hace un ratito Y tal Y damos Que llevo sin jugar A shooter Un par de días Uff Te he comido la mano Cojonúa Por lo dicho Tener que estar Controlando Y tercero Madre señor Pero bueno Amigos Este como tal Es la fase 3 El campo de tiro Número 3 De De Remusichizo Del campo de entrenamiento Así que Me mola bastante No sé si opinar es lo mismo Yo creo que sí Porque está bastante guapo Creo que sirve Y mucho para Para absolutamente todo Y absolutamente para practicar Para mejorar Y para Si es que sobre todo eso Si eres muy malo Digamos que no le das a un barco Te ponen que un barco es gigante Y lo haces así Y le disparas afuera Necesitas esto Vale Lo he hecho Esto para Ponerte a jugar así de primeras y tal Te viene muy muy bien La verdad Así que nada Mi gente Un placer Sobre todo Like, reúne, reúne Un momento en el siguiente vídeo Y te con más y mejoras Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo